Vamos a cantar Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a volar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Vamos a cantar ¡Sí, sí! Vamos a reír Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Vamos a viajar A las mansiones que Cristo preparó Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí ¡Qué bonito pensar y saber Que nosotros vamos a ir a ese lugar Donde Cristo está! Él dijo Voy pues a preparar un lugar Para todos ustedes Y quiero que donde yo estoy Dice Jesús Vosotros todos estén En la casa de mi Padre Muchas moradas Muchas casitas hay Y si ustedes quieren ir al cielo Pues tienen que seguir a Jesús Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Si queremos llegar allá Pues vamos a seguirlo a Él ¿Sí? Él me dijo Yo soy el camino Yo soy el camino La vida y la verdad Él me dijo Yo soy el camino Nadie viene al Padre Si no es por mí Quiero servir a Cristo Toda, toda mi vida Siempre seguiré en su camino Cantarle con alegría Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Cuando yo sea grande Quiero andar con Cristo Quiero andar con Cristo Quiero andar con Cristo Siempre seguir sus caminos Cantarle con alegría Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré Ahora que soy niña Mañana que sea joven Y cuando sea grande También la alabaré